La policía dice 12 denuncias por lo menos por día que residen de estafas digitales, Mary Carmen. Bueno, esa información a ese nivel de detalles no lo tenemos. Desde TEDIC, nuestra organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Internet, lo que hacemos es como una idea de compartir el conocimiento para prevenir este tipo de situaciones. Ese lujo de detalles es importante que sí o sí la estadística lo maneje el Estado paraguayo, tanto la policía como cuando esto entra dentro de los sistemas de investigación, como puede ser la fiscalía y en última instancia el Poder Judicial. Es clave tener esa cantidad, claro, como para pensar en base a evidencia mayores respuestas desde el Estado para garantizar la protección de las personas en temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es importante siempre pensar las soluciones de una manera integral con estos datos estadísticos que pueden ayudar a tener no solamente esa respuesta, sino que esas regulaciones sean acordes a lo que necesita hoy la población. Hay una tendencia global en temas de regulaciones en cibercrimen, crimen organizado utilizando la tecnología. Están las convenciones de Budapest, ya ratificadas por Paraguay en el 2015, hace bastante tiempo. La implementación de los delitos informáticos que ya se encuentran ya antes del convenio de Budapest en Paraguay y que ahora necesita como reformular algunas que estén más acordes a las necesidades o las preocupaciones que tenemos aquí. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad digital de las personas, tenemos que siempre pensar soluciones enfocadas en las personas, nunca pensando de proteger una infraestructura con relación a decir, vamos a proteger los datos de la infraestructura de un banco, sino en realidad los datos que se encuentran de una persona dentro de ese banco. Entonces, pensando de esa mirada integral, sí es importante esa cantidad de datos que está recolectando como para pensar, como decía, en base a evidencia de estas políticas públicas mucho más responsables. ¿Cuál es la estafa digital, o no sé si decirle cibernética, la más habitual, la que más se ve hoy en día? Bueno, hay de todas, pero el ejemplo que vos estás compartiendo acá y que las personas generalmente caen en base a una inteligencia social es el phishing, que es la figura de una supuesta pesca que utiliza el perfilamiento, la vulnerabilidad de las personas, hay veces incluso lo estudian antes de estafar y generalmente los que caen siempre son personas que no tienen muchas habilidades tecnológicas, creen muy fácil en lo otro. No digo que hay que desconfiar todo porque la vida no debería ser así, sino simplemente identificar cuáles son los elementos o palabras que no te están sonando familiar, ¿verdad?, con relación a una estafa de decir, mira, te estoy llamando, soy tu hija, ¿verdad?, que anteriormente se hacía por teléfono y ahora se está trasladando de una manera un poco más sofisticada en Internet, ¿verdad? Pero eso es muy importante entender, no es que antes no había estafas, siempre lo hubo, solamente que ahora con la masificación, la conexión, hay muchas más facilidades. Y lamentablemente las mayores estafas siempre caen en las malas configuraciones, no necesariamente del usuario o usuaria final, que siempre es la carga y la culpable que usó 1, 2, 3, 4, 5 en su contraseña, que, by the way, ¿verdad?, hay que cambiar, hay que estar atento, hay que modificar cada cierto mes o usar llaves específicamente para poder protegerse, sino que también la regulación tiene que ver con que el Estado debe regular a estos intermediarios que generan estas aplicaciones, que de manera irresponsable tratan los datos de la persona y encima ni siquiera tienen estándares de seguridad. Entonces, cuando sin querer se clonaron 500 tarjetas de un banco, ¿verdad?, o le estafaron de un banco digital, en realidad no tiene que ver con la persona que configuró mal o su aplicación, tiene que ver con este intermediario. Entonces, sí es importante que cuando pensemos en soluciones tecnológicas, digo, como cuando yo soy una empresaria, una persona que quiero desarrollar un software, también tenga los recaudos de, por un lado, ¿verdad?, los temas de ciberseguridad y, por otro lado, los datos personales que van a estar en mi base de datos como empresa. Que yo tengo que cuidar a mis clientes, ¿verdad? Lo importante es que esto no se fugue, que cualquier persona después en el mercado negro los traiga. Ahora, por ejemplo, si bien Asunción todavía no llegó, pero la semana pasada vimos el boom en Argentina, que es ya una forma de, no es el ataque de estafa, en este caso, que ya estaba corriendo en Europa, eran personas que se van a fiestas o a lugares donde hay mucha aglomeración, ¿verdad? Imagínense, en una expo, y como ahora se está digitalizando toda la población aquí también en Paraguay, las personas tienen tarjetas. Entonces, estos estafadores se pasean en grupos donde hay mucha gente y se pasean con las máquinas de extracción mínima, ¿verdad?, de las tarjetas. Entonces, te sacan 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Y como ahí vos necesitas pin, lo que haces es, te autogiras y después desapareces, ¿no? Y eso está ahora el boom en Argentina, para eso justamente nosotros también aquí en TEDIC, que estamos muy contentas, decimos, bueno, está de moda algo un poco triste, pero nosotros sí ya teníamos, tenemos como unos sobres de Faraday, que es una tecnología muy básica, que se puede hacer incluso con Tetra Pak, donde lo que hace es bloquear la señal de un celular, si haces el tamaño de un celular, tiene que ser cerrada, o una tarjeta de crédito que tiene el chip para que cualquier dispositivo que se acerque no puedas traer. Ahora, perdón, pero para entender nada más, ¿qué tipo de aparatos es el que usan para poder extraerte el dinero de la tarjeta? El que cobra. ¿Tipo el POS? El POS, ahí está, sí. Y se van y se pasean en lugares con mucha aglomeración. Exacto, y se acercan a las personas y extraen. Impresionante. Y, no sé, yo tengo mi tarjeta en mi billetera. ¿Pueden llegar a extraer? Sí, porque la billetera no tiene la protección de Faraday, a no ser que te compres las billeteras exclusivas, salen 50 euros, ¿verdad? Entonces, no creo que todo el mundo pueda o quiera gastar su plata en eso. Entonces, hay otras maneras mucho más, menos fashionistas, ¿verdad? Y que puede ser simplemente un Tetra Pak que bloquee toda la tarjeta o el celular, digo. El celular lo que hace es que si yo uso la jaula de Faraday, lo que hago es bloquear la señal. Ni siquiera entra la posibilidad de que alguien sepa dónde yo estoy, ¿verdad? Y esos lugares donde se necesitan proteger, digo, ahora el senador está acá, son medidas de protección de personas que manejan mucha información confidencial. Yo digo que lo ideal es que seamos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el senador se tiene que trasladar a un lugar y tiene que tener conversaciones muy importantes, no se falta dejar el celular en el auto. Si tiene la jaula de Faraday, lo que va a hacer es bloquear la señal de esa movilidad, de ese dispositivo y todo lo que emite, ¿verdad? Y desde TEDIC, ¿les dan ese tipo de capacitación, por así decirlo, a la población en general? Si uno busca ayuda con ustedes, ¿puede llegar a tener mayor información? Sí, nosotros hacemos campañas de concientización, hacemos talleres, pero hay toda una comunidad técnica en Paraguay de informáticos que dan esos talleres también más personalizados a empresas, a otras organizaciones, a personas. Pero sí, nosotras también facilitamos solamente decir que hacemos más campaña de concientización, de cómo configurar los dispositivos, tratar de lo posible de que si usamos, por ejemplo, hoy WhatsApp, el ejemplo que dabas era Telegram, pero WhatsApp ahora tiene uno de los estándares más altos, digo, de protección, ¿por qué? Porque usa PIN, usa otros tipos de configuraciones que hacen un poco más difícil el clonar el SIM, por un lado. En cambio, Telegram, ahora, anteriormente, hace 10 años, nosotros recomendábamos desde TEDIC. Ahora, no, porque, por ejemplo, no tiene comunicación cifrada de punto a punto, que es una de las figuras también de seguridad de las comunicaciones. Que WhatsApp ya tiene, mejoró bastante. Muchísimo. Entonces, no es que decimos, uy, uno tiene que ser hacker, sino tiene que actualizarse, ¿verdad? Y en esa actualización, lo que es importante, el rol del Estado, y le miro acá al senador, es que, de nuevo, no es que tiene que ver solamente con campañas de comunicación y de la carga de la persona que tiene que aprender de ciberseguridad. Apulcarle a la víctima. Cocinar, tiene que criar a su hijo, tiene que irse al trabajo y después tiene que ser experta en ciberseguridad. No, la carga tiene que ser en ese intermediario que genera esas aplicaciones inseguras.